Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando este espacio con el cariño de todos los días a las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a todas esas personas que están en casa, recuerden que este espacio lo hacemos con todo el cariño para ustedes. Hoy vamos a hablar de ortodoncia, de cuidados dentales, eso se traduce en tener una boca sana, si ustedes tienen alguna inquietud llámenos al 268-6033 y aprovechamos la presencia de nuestro especialista, el doctor Álvaro Flores, con quien vamos a estar desarrollando este tema, les vamos a contar los tipos de ortodoncia, que hay recomendaciones y muchísimas cosas más. En este momento vamos a entrar en contexto con un video donde les contamos un poquito acerca de en qué consiste el tratamiento de ortodoncia y ya mismo estamos con nuestro invitado, bienvenidos. La ortodoncia es una especialidad dentro de la odontología que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentales. Existen distintos tipos y se realizan teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada paciente. Muy bien, hablamos de ortodoncia, ya con un amigo de la casa, el doctor Álvaro Flores, lo vemos por aquí muy seguido, porque precisamente él siempre viene a darnos recomendaciones acerca de higiene dental y todos estos procedimientos tan importantes para tener una boca sana, para tener una sonrisa bonita y sobre todo para corregir muchos problemas que conlleva precisamente problemas dentales que se pueden solucionar con la ortodoncia. Así que le damos la bienvenida, doctor, buenas tardes, bienvenido. Un placer como siempre estar contigo, Sandra. Muy bien, hablamos de ortodoncia, vamos a empezar definiendo qué es y para qué sirve una ortodoncia. La ortodoncia es una especialidad de la odontología que corrige la posición de los dientes en los maxilares y modifica en parte también, con algunas oportunidades, los maxilares también, la mandíbula o el maxilar superior. Perfecto. ¿Qué es una maloclusión? Lo que tratan las ortodoncias. Realmente nosotros en odontología vemos muchas diferentes posiciones o relaciones de la mandíbula y el maxilar. Cuando la mandíbula está muy grande y el maxilar, que es el de arriba, está muy pequeño, nosotros decimos que es una maloclusión clase 3. Cuando la mandíbula está muy pequeña y aquí el maxilar sí está muy adelante, es una maloclusión clase 2. Y una maloclusión clase 1 es una relación más o menos adecuada. También de ahí derivan otras oclusiones o otras formas de morder o de relacionarse los dientes. Como en nuestro medio hay tanto mestizaje, tenemos que los dientes son muy pequeños para una mandíbula o un maxilar muy grande. O al contrario, las personas son muy pequeñas y tienen unos dientes enormes, entonces no se relacionan bien los dientes de abajo y de arriba. Los dientes de abajo están muy atrás o los dientes de arriba están muy adelante. Todos esos tipos de maloclusión son las que la ortodoncia trata de corregir. Digamos entonces que ahorita estabas definido como categorías, 1, 2, 3. Quizás si sufrimos una maloclusión de categoría 1 no somos ni siquiera conscientes de que tenemos ese problema. Eso se identifica entonces cuando vamos al odontólogo y él nos dice que estamos padeciendo ese problema. Claro, y el problema a largo plazo es cuando tú no vas y consultas al odontólogo o al ortodoncista y puedes deteriorar constantemente cuando se relacionan los dientes. O sea, cuando masticamos se pueden deteriorar los dientes, se pueden alterar los músculos, a veces esos bruxismos. ¿Te acuerdas que alguna vez vimos acá algo de bruxismo que era apretar los dientes? Entonces ese apretamiento constante y además rechinarlos y además están torcidos y además hay una mala relación entre los dientes de arriba y los de abajo. Pueden desgastarlos, dañarlos, hacer que la enfermedad periodontal sea más agresiva. Todas esas cosas entonces pueden deteriorarnos mucho la calidad de vida porque se nos pueden perder dientes o desgastar dientes y hay sensibilidades, molestias. Entonces, primer paso, ir y consultar donde el odontólogo o el ortodoncista porque a veces no sabemos si estamos bien, mal, muy mal y por eso el odontólogo es el que te va a recomendar o no, el ponerte brackets. Y son cosas que se pueden evitar precisamente en una visita periódica al odontólogo porque lo que estás diciendo, quizá dejamos pasar el tiempo, no nos damos cuenta que estamos padeciendo un bruxismo como el que acabas de mencionar y empezamos a tener problemas mayores y finalmente vamos al odontólogo y se encuentra con un problema más grande. Claro, claro, frecuentemente me pasa eso, normalmente mi consulta es de personas jóvenes, ¿cierto? Y van porque la estética les preocupa, pero a veces encontramos no solo problemas en la estética, que los dientes están torcidos, apiñados, juntos, muy pegados, sino que encontramos esos problemas de a mí me duele por acá la articulación, tengo un dolorcito, tengo una molestia, es que eso está relacionado a la posición de tus dientes. Y eso no lo sabía el paciente. Entonces uno le indica si realmente necesitas una ortodoncia, necesitas modificar la relación de tus dientes con los maxilares y con el huesito de arriba y de abajo y eso te va a mejorar muchísimo. Perfecto, vamos a hablar un poquito entonces de los tipos de ortodoncia que existen, existe la ortodoncia tradicional, la lingual, la invisible, la cerámica, el autoligado. Vamos a ir describiendo ellas una a una para que la gente nos entienda en qué se diferencian unas de otras. La ortodoncia en el pasado utilizaba elementos muy grandes, elementos incluso por fuera de la boca. Alguna vez le tocó a alguien ver un niño o un adolescente con algo que le sostenía la mandíbula, una mentonera, o que le salía como un bozal que parecía un cabestrillo. Todo, todas esas cosas eran como inicia la ortodoncia. Listo, ahora ha cambiado un poco. Todos esos elementos se han incorporado y pasaron a la boca, nada por fuera. Incorporamos otros elementos como son unos mini tornillos que es lo que está hoy más de moda para resolver muchos problemas que utilizábamos con las mentoneras, con los aparatos grandes extraorales. Las ortodoncias de hoy manejan brackets muy pequeños y esos brackets pueden diferenciarse en materiales, o sea, de qué están hechos. Pueden ser metálicos, pueden ser cerámicos, pueden ser de zafiro, pueden ser de acrílico, pueden ser plásticos. Y además la posición que pueden ser delante o sobre el diente, en la parte frontal que casi todo mundo las ve, o también hay por detrás, que son los brackets linguales. Entonces, los brackets tradicionales son esos metálicos que nosotros observamos, que se ven grisecitos y a los que les ponemos un elástico o cauchito. Que uno cambia de color y les gustan a las chicas rosado. ¿Puera adornar un poco? Sí, exacto. Esos son los tradicionales. Los cerámicos son unos que no se notan mucho porque son transparentes, casi como uno ver un vidrio ahí, realmente es un zafiro, pues, pero es transparente. A esos no se les nota nada. También se les pone un cauchito transparente. Después pasamos a unos que son más rápidos, que la evolución de los brackets hizo que pasaran a, hey, necesitamos que ya no sean de tres, cuatro años, sino de año y medio, dos años las ortodoncias. Entonces, son brackets de autoligado. Esos funcionan mucho más rápido. También tenemos brackets linguales, que son los que van por detrás, o sea, por donde está la lengua. Tenemos brackets, o no brackets, pero sistemas de ortodoncia invisibles totalmente, que son los alineadores. Entonces, con eso estamos trabajando ahora, que son unas cubeticas plásticas, como mucha gente ha tenido un retenedor en la mano, un plástico, es similar a eso. Entonces, eso se lo pone y nosotros en un software, en el computador, miramos a ver cómo vamos a enderezar los dientes, cómo vamos a moverlos. Y lo que hacemos es que paso a paso vamos enderezando los dientes, cambiando esos alineadores. Pero entonces puede ser, dependiendo del tipo de ortodoncia que se le vaya a hacer a la persona, que se utilice un aparato u otro. Es decir, existen aparatos funcionales, removibles, fijos. Claro, va a depender un poco también de lo que requiera cada paciente. ¿Cómo funciona? Todo eso son elementos que nos pueden ayudar a los brackets. Pues, tenemos montados los brackets o incluso una ortodoncia y desde la odontopediatría, o sea, desde los pacientes que son más chiquitos, ponemos aparatos funcionales que pueden ser de quitar o poner. ¿Funciona mejor eso en los niños? Ya que estás mencionando a los más pequeños, porque yo creo que para un niño es más complicado estarse quitando y poniendo el aparato, o me estoy equivocando. Es que, acordate de esto, hemos evolucionado mucho. Entonces, antes atendíamos personas adultas. Ya hoy queremos que los pacientes empiecen desde más jóvenes, porque más jóvenes, más niños, se les puede arreglar un poco más fácil. Entonces, mandamos al odontopediatra o lo llevamos al odontopediatra para que corrija las formas tan exageradas de crecimiento de la mandíbula o del maxilar. Pero pueden ser de quitar y poner. Hay chicos de 5 o 6 años que utilizan su aparato perfectamente, se lo ponen todo el día, se lo quitan para comer y tranquilos. Más adelante, hay unos que no, entonces toca pegados. También los pegamos. Y hay otros que ya con el tiempo van pasando a usar brackets. O incluso usamos brackets y elementos que se quitan y se ponen. Yo te quería preguntar algo respecto a eso, ya que estamos hablando de los más pequeños. Cuando todavía no ha pasado el tema de mudar los dientes, ¿se puede hacer una ortodoncia desde ahí previendo que esos dientes permanentes salgan en mejor posición? ¿O es mejor esperar a que se muden los dientes de leche y finalmente hacer una ortodoncia en los definitivos? Normalmente, nosotros trabajamos con aparatos de quitar y poner o aparatos que no son brackets en los pequeños. Niños de 5, 6, 7 años. Pero a la edad de 6 años ya tenemos varios dientes permanentes en la boca. 6, 7 años vamos cambiando unos dientes. A esos dientes se les puede poner brackets. Entonces, hay niños que pueden tener brackets a los 8 o 9 años. Sí, por algo específico o por una necesidad muy puntual. Se hace eso, posiblemente se hace un tratamiento muy corto, se retira y luego va a una segunda fase cuando tenga 12, 13 años. Y ahí sí se ponen todos los brackets en todos los dientes. ¿Y puede ser más efectivo hacerlo en edades más tempranas o cada vez la gente más adulta decide recurrir a tratamientos de ortodoncia? El que, pues como decía, el que madruga a Dios le ayuda, posiblemente se corrigen más cositas. Entonces, hay chicos que empiezan temprano, finalmente terminan en ortodoncia, pero las ortodoncias son más rápidas. En un año estás listo, pues máximo en dos años terminaste tu aparatología, tu ortodoncia y quedaste feliz y dichoso. Hay quienes no empiezan temprano, se las hacen adultos y se demora uno más, 3, 4 años de ortodoncia dándole y dándole. Pero también es eso, es que a los niños todo se les mueve más rápido, funciona más estable. Entonces, quienes pueden empezar desde chicos, lo ideal. Pasan a una segunda fase que es poner los brackets y en esa yo creo que va a ser más rápido. Muy bien, quizá también debíamos hacer una precisión hoy en este espacio de Alodoc. Y decir que más allá de la estética, la ortodoncia yo creo que corrige muchos problemas, porque a veces la gente recurre precisamente a ese tipo de tratamiento, porque, bueno, obviamente quiere tener una mejor sonrisa por el tema de la autoestima, pero más allá de todo esto, de que sea algo estético, tiene que ser algo también para corregir problemas. Sandra, es que quien nos lleva al odontopediatra o al ortodoncista es nuestra madre viendo que tiene los dientes mal. Y yo creo que allá no solo le preocupa la estética, sino, hey, lo veo muy cumbambón, o lo veo que la cumbamba está por allá, o veo que los dientes se le meten mucho en el paladar, o veo que chupa dedo, o veo que todas esas cosas tienen unos efectos. Y esos efectos son los que luego tenemos que corregir. ¿Para qué? No solo para la estética, sino para que coma bien, para que hable bien, para que degluta bien. Todas esas cosas se arreglan con la ortodoncia. Perfecto. Hoy estamos planteando este tema en Alodoc, la ortodoncia, con el doctor Álvaro Flores. Él es odontólogo, especialista precisamente en esta área de la odontología. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Hoy estamos hablando con el doctor Álvaro Flores acerca de la importancia de una ortodoncia. Además, una ortodoncia bien hecha, porque también todo hay que decirlo. Hay que buscar siempre especialistas que sepan hacer las cosas. A veces se ponen de moda ciertos tratamientos y la gente no va donde especialistas que hacen bien su trabajo y luego los problemas son peores. Suele ocurrir. Tienes razón. Hay un caso muy puntual, los diseños de sonrisa. Nosotros hacemos diseños de sonrisa y los hacemos bien. Incluso parte del diseño de sonrisa es una ortodoncia previa al diseño de sonrisa. Y puede ser una ortodoncia pequeña, de seis meses, donde cambiamos cosas muy grandes y los problemas más grandes de los dientes torcidos lo resolvamos y después hacemos el diseño de sonrisa. Pero si tú vas donde una persona inescrupulosa que te quiere vender algo, te quiere vender ese diseño de sonrisa y no quiere perder ese paciente, te hace el diseño y puede cortar tus dientes, dejarlos muy mal. Cuando hay casos puntuales en los medios que ha pasado que personas dicen, hey, pues miren, se me cayó mi diseño de sonrisa y miren cómo quedé y quedan con unos dientes pequeñitos porque los cortan demasiado. Claro. Les hacen mucho daño y eso no está bien. Entonces realmente necesitas una persona idónea, una consulta interdisciplinaria. ¿Qué es eso? Es que esté el diseño de sonrisa, que esté el ortodoncista, que si necesitas un implante, ahí está el implantólogo, que si necesitas una endodoncia, esté el endodoncista. Que estén todos los especialistas a tu servicio y que no haya nada que uno pueda pasar por alto. Muy bien. Yo te quería preguntar precisamente eso, si es posible hacer un diseño de sonrisa con una ortodoncia. La ortodoncia tiene que hacerse primero. Ahí no hay más que hacer. Y posteriormente hacer el diseño de sonrisa. No es que, puesto los brackets, podamos hacer un diseño de sonrisa. Hay una tendencia que puede ser blanquear los dientes con brackets. Es posible. Pero no hacer un diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa incluso evita que tengamos que hacer como que el diseño de sonrisa sea más drástico, más duro, más agresivo. La ortodoncia te pone los dientes. Si tienes unos dientes muy pequeños, pues te bajamos los dientes y los hacemos más grandes. Los pone en su sitio, como se diría. E incluso los hacemos ver más grandes. Necesitas un espacio. Te abrimos. Necesitas cerrar el espacio para que el diseño de sonrisa se vea mejor. Se cierra el espacio. Digamos entonces que lo adecuado sería hacer primero la ortodoncia y luego el diseño de sonrisa. Sí, claro. Es lo suyo. Bien, estábamos viendo unas imágenes que quiero que veamos nuevamente para que hablemos un poquito de ese proceso de la ortodoncia. Aquí estamos viendo esas imágenes donde vemos cómo se ponen los brackets para que la gente también se haga una idea de cómo es este proceso. ¿Lo explicamos, por favor? Yo sé que la gente, mira, preparamos el diente con unos elementos, unos químicos, unos ácidos, etcétera. Entonces, limpiamos el diente y luego con unos adhesivos pegamos el bracket, que es el elemento rectangular, y lo pegamos. Luego, un arco o alambre, que es ese elemento que atraviesa de punto en punto, o sea, de bracket en bracket, y eso en algunos sistemas le ponemos un elástico encima. Ajá. Lo que hace es que, y eso ya es muy técnico, es que la fuerza del alambre se transmite a través del bracket, le llega al diente y va enderezando los dientes. Como que tensa y entonces hace ese efecto. Hay una cosa que sí les quiero decir a todos los pacientes que nos pueden estar viendo y es que, ¿por qué se me caen tanto los brackets? Uno, por los materiales que usa cada ortodoncista, hay unos mejores que otros. Por los brackets que usa cada ortodoncista, hay unos mejores que otros. Pero además, porque te tienes que cuidar, es que yo no puedo pegar esos brackets tan duro, tan duro, tan duro, que nunca te los vaya a quitar. Ajá. Entonces, tienes que cuidarte de comer cosas duras, de cepillarse suave. ¿Por qué? Porque es que algún día voy a, algún día tengo que quitar el bracket. Y la quitada del bracket es para que no dañe el diente, porque... Es una cosa provisional. Exactamente, es algo provisional. Tú tienes que quitarlo fácil para que el tejido del diente quede intacto. Digamos que lo ideal en una ortodoncia, cuando se están poniendo esos brackets, es que duren todo el tiempo del tratamiento o se van cambiando a medida que pasa. A veces los tenemos que cambiar. Lo ideal es que uno sea tan bueno que no cambie absolutamente nada, pero a veces toca cambiar por la necesidad de mover un diente más hacia acá, etc. Pero realmente con esos brackets uno empieza desde el día uno hasta a los dos o tres años de tratamiento que tú tengas. Normalmente puede durar eso, dos o tres años. Que los brackets, pero los otros elementos sí se cambian. Se cambian los alambres o los arcos, se cambian los elásticos cada mes que vas, se cambian todas las cositas adicionales que uno le pone. Pero los brackets posiblemente sí. Y esos elásticos obviamente también tensan esa zona y van ayudando. Digamos que una persona está en casa, se le revienta un elástico de esos, inmediatamente debe ir al odontólogo para que se lo haga él o cómo se maneja eso. No intente usar pues ahí algo, no, eso es boba. No haga nada casero. No haga nada casero, que eso ahí no hay nada que hacer. Lo que le recomendamos es llama, te guían por teléfono, en odontóxpertos. Lo que hacemos es, primero llamas, le decimos llama, te guiamos para que no te moleste, talle, chuce, porque hay unos alambres, hay metálicos que te pueden chuzar el labio o raspar. Pacientes que llegan, vea, tengo eso metido por allá. Eso pasa. Sí, pasa en todas partes. Lo que le decimos es, y si le está molestando mucho, ay sí, venga. O lo que hacemos es, venga, quíteselo si puede. Pero si no, venga que nosotros le estamos en, tú sabes, estamos en Molinos, Centro Comercial Molinos, en Envigado, en Ciudad del Río. Tenemos muchas sedes como para que vaya cualquiera de ellas y inmediatamente le retiremos o le reparemos lo que está malo. Se enredan más. Yo tengo, es que me intenté hacer no sé qué y eso todo se cayó, me chuzó y luego llegan un desastre. Digamos que en esta época en que la gente ha estado un poco alejada de los médicos, precisamente por la misma situación, no visitar los consultorios, ¿cómo ha sido para los odontólogos ejercer la profesión en el momento puntual que vivimos? Recuerda que yo trabajo con pacientes que son tratamientos de dos, tres años. Muy duro porque incluso yo hice un envío en redes sociales cuando estábamos encerrados para decirle a los pacientes, hey, venga, tratemos de solucionar pequeñas cositas que les pasó. Como estábamos encerrados en la cuarentena, entonces ni ellos podían ir a las clínicas ni yo podía hacer algo por ellos. Entonces hicimos unos envíos en redes sociales indicándoles cómo resolver un poquito las cosas malas que les estaban pasando. Pero pasó mucho, que llegaron destruidos, tratamientos muy bien, que iban muy bien, terminaron. Pues estaban mal, hay que volver a empezar, hay que corregir muchas cosas, todo eso. Tremendo, tener que volver a empezar un tratamiento de estos por situaciones como las que estamos hablando. Vamos a dar unas recomendaciones finales frente al tema que estamos hablando hoy de la ortodoncia. ¿Qué mensaje nos puedes dejar aquí frente a personas que están en casa, que a lo mejor no visitan con cierta regularidad el odontólogo y que de pronto requieren un tratamiento como la ortodoncia? Lo más importante siempre, lo he dicho, hey, que sea un verdadero especialista en la materia. Un ortodoncista que esté graduado de una universidad real, o sea, no una universidad de mentiras. ¿Qué pasa? Dos, ve constantemente, si te dicen que las citas son cada mes, debes consultarlo cada mes. Porque los pacientes creen que estos son dispositivos médicos, entonces los dispositivos médicos no hacen nada. Claro, no, con el tiempo te pueden dañar el diente y pueden hacer que se te caigan el diente. Entonces, si te decimos que mes a mes tienes que asistir, cúmplelo. Y lo otro es acudir a un buen centro de especialistas, una buena clínica para que ellos te guíen en todas las cosas que tu boca puede necesitar. Precisamente, odontoexpertos, que es la clínica donde tú trabajas, hay un equipo interdisciplinario en el que hay muchos especialistas. Vamos a hablar un poquito de eso, dónde están ubicados, qué servicios ofrecen para las personas que nos están viendo y también los teléfonos donde pueden llamar. Claro que sí, teléfono es 448-9844, tenemos opción uno, centro comercial Los Molinos, estamos dentro del centro comercial. Opción dos, estamos en Ciudad del Río y opción tres, estamos en Envigado. Tenemos todos los especialistas, realmente desde el cirujano maxilofacial que te puede hacer una cirugía maxilofacial enorme, hasta el endodoncista, el rehabilitador, ponemos implantes. Y todo, si un especialista necesita al otro, estamos ahí para ayudarnos, para darnos otros conceptos y unas guías y para hacerlo como más familiar y más dinámico. Perfecto, pues esa es la invitación que nos deja hoy el doctor Álvaro Flores, lo dije yo al inicio del mes, que íbamos a tener como una maratón todos los miércoles hablando aquí precisamente de higiene bucodental, hoy estamos hablando de ortodoncia, el próximo miércoles seguramente vamos a plantear otro tema de interés para las personas que nos ven. Agradecerte por estar aquí. A ustedes, un placer siempre visitarlos. Perfecto, siempre bienvenido a este espacio y también ustedes en casa, muchas gracias también por estar conectados con nosotros, recuerden que estos consultorios que hacemos, los hacemos con todo el cariño, ustedes nos pueden escribir, nos pueden dejar sus mensajes a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral, alodoc, nos pueden escribir a nuestro correo, alodoc, arroba telemedellín.tv, y nos dicen, queremos que hagan este tema con un abogado, con un médico, porque la razón de ser de este espacio es precisamente un consultorio médico jurídico en el que ustedes participan y son protagonistas, así que nos vemos nuevamente mañana a las 5 de la tarde para seguir aprendiendo en Alodoc. ¡Gracias!